El Consejo Liberante de la Ciudad de Río Cuarto quien tuvo la amabilidad de llegarse a los estudios Unirrio TV. Pablo, muchas gracias por llegarte. Gracias por la invitación, el lugar muy cálido, contento de estar acá. Muchas gracias. Pablo Carrizo es concejal por respeto, uno de los dos concejales que tiene esta fuerza política en este nuevo armado del Consejo Deliberante. Pablo, y te consulto a nivel general, ¿qué temas, qué problemáticas está atravesando el Consejo Deliberante hoy por hoy? Bueno, la verdad, muchos temas que está abordando el Ejecutivo principalmente, que tiene que ver con el comienzo de sus funciones, ¿no? Pasó la emergencia vial, pasó la emergencia económica, administrativa, el tema de los desfluentes cloacales, ahora se viene lo que tiene que ver con medio ambiente, con el nuevo Código Medio Ambiente de la Ciudad, macro temas, al margen de cosas más pequeñas que todo el tiempo. Es muy dinámico el Consejo. Se tratan temas tan singulares como alguna persona que necesite ser destacada, a temas totalmente complejos, como fue el tema de los despedidos por el gobierno municipal. Ahora, y también un poco por ahí se amplía el panorama, vengo de encontrarme con los trabajadores desocupados del hospital, que es un área provincial, pero me corresponde, primero porque soy un contratado del hospital, soy un enfermero del área de cirugía, entonces, al menos desde Respeto, sentimos un total enlace con todo tipo de trabajadores, sea nacional, provincial, porque además forma parte de nuestra campaña decirlo, vamos a estar siempre al lado de los trabajadores. Pablo, los dos concejales, vos como concejal y Jimena Segre como concejala de Respeto, no provienen de una tradición partidaria, de la actividad partidaria, sino que vienen de otro tipo de militancia. ¿Cómo se siente cumpliendo esta función, en esta dinámica, en esta rutina que decías del Consejo Liberante? Bueno, de hecho, Respeto te cuento que todavía no es un partido que ni tenga personería jurídica, o sea, no existen los papeles Respeto. Tuvimos la suerte de que nos prestaron la personería para presentarnos, estamos ahora tramitando. En realidad, lo que hicimos hace un año es decir, ¿por qué no nos juntamos varias organizaciones sociales, educativas? Y siempre a veces nos estamos, no quejando, pero trabajando aislados, poco visualizados, y hacemos un trabajito de hormigas, como la organización en la que participo yo, en Cola de Pato, en la Cava Malvinas, que es Movimiento Trabajo de Hormigas. Bueno, así nos juntamos con el vivero Huichán Ranquén, Río Cuartos Sin Agrotóxicos, Los Orillas, ahí en la Avenida Argentina, educadores de Granja Siquem, educadores de Elitec, Instituto Tecnológico, me estoy olvidando seguramente de alguna organización, de varias, pero dijimos, vamos a arriesgarnos. Y armamos un partido, ocho meses antes de la elección, dijimos, tenemos que seguir manteniendo la ética, esto de no gastar recursos en publicidad, sino mostrando quiénes somos. Y lo mostramos con nuestras manos, y me parece que gustó esto de políticos que salgan a pintar el hospital, el centro de salud, arreglar baches, sembrar, fue algo distinto, y me parece que muchas personas encontraron ahí el aire que necesitaban a lo tradicional. Y bueno, acá estamos. También en ese sentido, creo que seguimos con la línea, esto de haber renunciado a esta caja chica, que en el consejo es para el consumo de café, factura, comprarse las lapiceras, mostrar el recibo de sueldo, miren, esto es lo que ganamos, mi recibo de 46 mil pesos, que la gente se entere, sepa, es plata pública, que sepa que yo percibo 14 mil pesos, el resto va a ir a obra pública, que en pocos días vamos a estar anunciando en qué vamos a gastar este dinero. Que no es una acción solidaria, es ético para nosotros, o sea, es plata de la gente, por ende lo que hagamos tiene que servir para la gente, pero no es una donación de mi parte, nada, yo sigo ganando lo mismo que en el hospital, igual que el resto de los trabajadores, quien tiene familia en respeto, percibe 19 mil pesos, y como yo, que soy soltero, digamos, vivo solo, 14 mil. Esa diferencia entre el sueldo que nos hablabas, que se va a ejecutar en obra pública, a través de qué forma se va a ejecutar, lo va a hacer el propio partido. Hay muchos proyectos, ya, bueno, por ejemplo, ya lanzamos una línea de microcréditos para emprendimientos productivos, tipo el banquito de la Buena Fe, por ejemplo, este mes nos, más o menos, más de 60 mil pesos ahorramos en salario, más de 60 mil, y de los cuales vamos a destinar 10 mil a microcréditos, ya hemos gastado en ladrillos, en material de construcción, porque hemos construido un baño, en la vieja escuela Sarmiento, hemos contribuido un poquito para la causa de los despedidos, pero vamos a hacer una macrocompra que probablemente tenga que ver con alguna maquinaria, en principio, si todo ande bien, una maquinaria para poder colaborar con los vecinos, con los basurales, un poco trabajar en las calles, hacer huertas, que nos interese mucho trabajar la tierra, lo estamos masticando, pero no va a pasar más de dos semanas en anunciarse. Perfecto. Pablo, te proponemos hacer una breve pausa, después nos quedan varios temas, lo que es la militancia social de donde proviene, la mayoría de los partidarios, o de los activistas de respeto, también la interesante propuesta del Consejo Liberante Ciudadano, ya nos va a comentar cómo funciona, cuál es la dinámica que tiene, así que te proponemos un breve descanso y volvemos. Hacemos una breve pausa aquí en Nexos, y ya volvemos con más diálogo con Pablo Carrizo. Abrimos el segundo bloque de este Nexos en diálogo con el concejal Pablo Carrizo. Pablo, nos hablabas anteriormente que respeto se conforma por una serie de organizaciones, el cúmulo de organizaciones sociales de nuestra ciudad, y te quería consultar acerca de, bueno, en esta incursión partidaria con respeto, cómo se hace como para dividir energías y no perderse lo que es ese trabajo de base de diferentes organizaciones y poder ponerle esfuerzo a la actividad partidaria. Bueno, en realidad lo que ha hecho el partido, lo bien que nos ha ido, se puede decir, ha hecho que nuestras organizaciones se han potenciado. En lo personal recibo más llamados de personas, quiero colaborar ahí con la cola de pato, a dar apoyo escolar, algún taller deportivo, lúdico, artístico, nos llaman de teatro, nos llaman de eventos, y de alguna manera se ha visualizado más nuestras organizaciones. En ese sentido, en lo personal estoy muy contento, porque casi que es el mejor momento del movimiento Trabajo de Hormigas. Igual los chicos, mucha gente que quiere participar, y nosotros lo aprovechamos, porque nosotros queremos mucho en eso, mucho en el territorio. Por ahí la gente nos ve enojados en el consejo, bueno, con propuestas que tienen que ver puntualmente con ordenanzas, pero donde se ve la realidad es en los barrios, es en las calles. Por eso todavía nosotros seguimos yendo a trabajar a lugares públicos, cortando el césped, construyendo, pintando, no lo dejamos de hacer nunca. Estamos en Avenida Argentina, en Malvinas, en La Cava, continuamos con nuestras organizaciones, y lo que vos mencionaste recién, el Consejo Deliberante Ciudadano. ¿De qué se trata justamente? Bueno, es un lugar donde puede ir cualquier vecino a charlar sobre el tema del día. Por ejemplo, en el último consejo, dialogamos sobre el tema del aumento de colectividad, comentamos por qué se aumenta la deuda que tiene la provincia con el municipio, que lo quieren llevar a 12 pesos, 14 pesos. De alguna forma la gente le gusta participar en política, pero a veces no encuentra herramientas. Lo lindo es que es un lugar donde lo que la Asamblea decida es lo que tiene la obligación de los concejales votar en el Consejo Oficial. Por ejemplo, en el Defensor del Pueblo. No lo eligió respeto el partido, respeto a la defensora Vanessa Lerner, que es una periodista. La votaron la Asamblea. De hecho, el 80% de respeto votó a una candidata que finalmente no fue. ¿Te das cuenta? O sea, la Asamblea dijo quién va a ser la... Y nosotros tenemos la obligación de llevar eso y trasladarlo. Nos gusta esto de la democracia participativa. Porque yo no siento que yo represente a todo el mundo, a cada individualidad que tenemos en Río Cuarto. Nos gusta más que la población se exprese, diga, Pablo, esto y bueno, si lo podemos resolver en consenso, mejor. Y si no, se hará una votación y porque hay temas. Hay temas controvertidos que ni Pablo tiene la solución o a lo mejor lo que yo propongo no es lo que gusta. Entonces, nos gusta esto de que no esté tan... Casi que no me creo ni mi rol de político. Yo sigo siendo el mismo ciudadano, la Asamblea, expresarse y bueno, Pablo, tenés que decir esto y más o menos es lo que trato de decir. Igual con respecto a la suba de salarios de la primera sesión. La gente dijo, no, no se tienen que aumentar los salarios. Eso fuimos y dijimos. La emergencia económica. Se lo charlamos y no, ¿cómo puede ser una emergencia económica que por decreto pueda ser durar los cuatro años, que se pueda contratar de modo directo? Bueno, la Asamblea dijo, no, no hay que votar a favor. Eso fuimos y dijimos y dije, en la Asamblea, si va todo esto, esto es lo que nosotros decimos. ¿Cuál es la dinámica que tiene esa Asamblea, el Consejo de Liberantes Ciudadanos? Y más o menos, algunos matices, ¿no? Sí. Uno tiene dos minutos para hablar, después si surge una conversación es un minuto, hay un tiempo determinado, no va a durar más de dos horas y si no hay consenso, bueno, se va la votación y se arma al principio un temario, los temas candentes o individuales, ¿no? Charlamos, por ejemplo, el tema de los afluentes cloacales, también, llegamos a los medios, presentamos un proyecto de los ingenieros del sur de Córdoba, viajamos a Córdoba para encontrarnos con el secretario de Obras Públicas y bueno, más o menos, todo lo que discutimos en el Consejo es lo que la gente de afuera viene, propone y se actúa. ¿Las reuniones semanales? Es una vez cada 14 días. Bien. Cada 14 días, normalmente los domingos y a veces vamos rotando el lugar, por ahora lo estamos haciendo en la retratada Club Alverde. El Juan Bautista, el de Banda Norte. recuperada. Claro. Pablo, también la idea de elegir ese tipo de lugares es también descentralizar un poco la idea del Consejo Liberante convencional. Llegamos al barrio, llegamos a los barrios, probablemente en poco tiempo estemos cambiando, yendo a otro barrio, tratamos de, usamos mucho las redes sociales, Facebook en particular para hacer la publicidad, entonces tomamos un poco la demanda de la gente y tomamos un poco el tema candente. Candente, pero ¿por qué? Porque hay que tomar una decisión, hay que tomar una decisión para el próximo jueves, ¿qué vamos a decir respecto al aumento? Bueno, se votó, de que no, no hay que votar a favor del aumento. Claro. Que la provincia se tiene que hacer cargo de la deuda que tiene, porque eso no lo podemos pagar los trabajadores. Y así, también es un medio para los concejales de respeto, para Jimena y para mí, un medio de consultas también. Claro. Usamos las redes, pero también es lindo cuando uno tiene una incertidumbre, bueno, ¿a quién le vamos a preguntar? Y le preguntamos a la gente. No nos interesa mucho preguntarle al partido, porque el partido a veces es uniforme, no queremos alejarnos de la realidad. Entonces, es hermoso para nosotros recurrir a un grupo de personas y qué debemos hacer, cuál es el rumbo que debemos tomar. Y a veces nos corrigen y está muy bueno. Más allá de estos temas del orden del día, de los temas del día del Consejo Liberante Ciudadano, ¿qué temáticas les preocupa a la población que participa de esta asamblea? Bueno, yo creo lo de la desocupación, los despidos del municipio fue bravo, porque fueron todos los despedidos, charlaron, contaron sus historias, ahora nos encontramos con los despedidos en la provincia, nos encontramos con las listas de nuevos trabajadores que vienen del centro cívico, entraron a la municipalidad, ahora tengo una lista en la mochila de hace tres días atrás, esto de los concursos, digo, qué bueno que se hagan concursos, pero decir concursos y a su vez que estén entrando trabajadores sin concurso, entonces se desmorona el discurso, bueno, en la campaña haber decidido que no haber despedido, lo que tratamos es de señalar al político para que siga siendo consecuente con lo que dijo en la campaña, porque basta de mentirle a la población, pero, y a su vez nosotros colaborando con lo que creemos que viene bien para la ciudad, votamos a favor de la emergencia vial, el nuevo código, estamos de acuerdo, hay matices, lo discutimos, pero no estamos para poner palos en la rueda, pero lamentablemente nos tenemos que enfrentar cuando observamos cosas como esto del aumento de salario, pero hasta cuánta plata vamos a ganar los concejales, realmente necesitamos más de 50 mil pesos para vivir, es toda una mentira, señalamos algunos de estos privilegios que tenemos de que nos pagan ambiáticos, el hotel, el arreglo del auto en función pública, digo, somos ciudadanos nosotros. Pablo, te proponemos la última pausa y ya volvemos. Hacemos el último corte aquí en Nexos y continuamos en diálogo con Pablo Carrizo. Tercer y último bloque de este Nexos en diálogo con Pablo Carrizo, concejal por respeto del Consejo Liberante de la Ciudad de Río Cuarto. Pablo, ¿en qué propuestas están trabajando concretamente fruto de su visión de la ciudad, fruto de esta visión de la Asamblea del Consejo Liberante Ciudadano para conformar una propuesta de ordenanza y poder llevarla al Consejo? Bueno, de arranque estamos para los próximos días, quizá esta semana probablemente, estamos trabajando en una reforma de la Carta Orgánica, queremos que los pibes de 16 años puedan votar, queremos que las personas de 18 años puedan integrar lista, puesto que es de los 21 en adelante, queremos que al defensor del pueblo ya no lo voten más los políticos, para el defensor de los políticos estaría muy bien, pero para el defensor del pueblo quisiéramos que lo vote el pueblo, queremos anular también el artículo donde habla que en la primera sesión los concejales deben aumentarse los salarios por una convención política, no nos parece mal, me parece que después queremos revisar el tema de que la representación en el Parlamento, en el Consejo Deliberante sea automática, es decir, que el intendente que gana sí o sí tenga que tener la mayoría, no nos parece, sería, al menos ponerlo en discusión a las poblaciones interesantes, eso es lo lindo, la discusión, no tenemos la razón nosotros, pero es lindo que se debata, porque por ejemplo el presidente o algún gobernador ha gobernado tranquilamente no con una mayoría parlamentaria, digo, si ellos pueden, ¿por qué no podría? Además porque en general en el Consejo yo creo que los concejales trabajan, nadie quiere quedar mal con la población, siempre legislamos para que al ciudadano le vaya bien y toda propuesta que ingresa que es interesante la aprobamos, no tengan ni duda, hasta ahora lo único que no hemos aprobado porque es la emergencia económica nada más el resto pero porque lo deseamos, no es porque nos queremos enfrentar al intendente, para nada, bueno, queremos entonces hacer una reforma a la carta orgánica, estamos como te contaba con el tema de los efluentes cloacales y un montón de cosas, trabajar con los niños que no tienen para familias que los cobijen, niños en situación judicial, un espectro gigante, estamos trabajando para que no se pueda más, para darte la idea, no se pueda más hacer publicaciones de tantas personas que lo leemos en el diario, que curan enfermedades cancerígenas, que rescatan a personas de situaciones en crisis, por darte un margen de todo lo que estamos trabajando como con el tema de las huertas orgánicas, microemprendimientos, para que se puedan trabajar con modelos que hay en la ciudad, huertas y granjas, modelos respecto a su autogestión, a la siembra orgánica, al trabajo cooperativo. Claro, Pablo, hablabas sobre una posible o una intención de reforma de la carta orgánica, ¿considerás que están dadas las condiciones como para ponerla en discusión? Sí, siempre, a veces esto no se espera de un partido chico, pero la verdad que nosotros cumplimos con nuestro rol de legisladores, yo creo que si hay buena voluntad se tiene que dar el debate, tiene que llegar a la población y es evidente que muchas de las cosas que hemos hablado han trascendido a la gente y eso muestra de que nos estamos insertando bien en la población, llevamos el tema de la gente sabe el debate que dimos por los sueldos, sabe del debate que hablamos de los efluentes, que llevamos por el defensor del pueblo, la gente observa, observa, le gusta, no le gusta, pero me parece que estamos activos y formamos parte de la vida política y ya te digo, estamos para colaborar con toda persona que tenga una buena idea, sea de la oposición o sea un simple vecino. Más allá de lo planteado como problemáticas por la asamblea del Consejo Liberante Ciudadano y por estos proyectos e ideas de ordenanza, ¿qué otras problemáticas crees que atañen a la ciudad ya sea mediano y largo plazo? Problemáticas hay muchas, lo que es difícil a veces es nosotros desde el legislativo trabajarlo, siempre la mayor preocupación para nosotros y para mí es el tema de la desocupación. Por ahí chocamos con el municipio porque ellos creen más en un estado donde el generador de trabajo es el mercado y para nosotros el municipio tiene que cumplir un rol importante en generar trabajo. ¿No hay dinero en el municipio? ¿Están los números en rojo? Perfecto. ¿Cuál es la forma? Y alguno diría bueno, despidamos en una familia y digamos no cenemos, almorcemos, merendemos y no cenamos, pasamos para el otro día. Bueno, la otra postura es generemos trabajo, generemos trabajo, sembremos el campo, vamos a fabricar bloques, a fabricar cerámicos, vamos a hacer hora pública productiva. Mire, como sucede, por ejemplo, dentro del municipio hay un ejemplo hermoso que es el taller protegido donde hacen pastas, pastas caseras para vender. Bueno, eso es productividad. En Río Cuarto hay que observar las granjas y que producen la leche, producen la carne, el pan, ahora están con chacinados. Bueno, está dando un ejemplo, es un municipio productivo. ¿Sabés con quién es una de las mayores deudas que tiene el municipio de proveedores? Con tamberos para proveer de leche a los centros comunitarios. Entonces digo, ¿por qué no tenemos un tambo? En vez de siempre contratar, pensemos en, en respeto estamos pensando en comprar una maquinaria con una pala para poder colaborar con los vecinos. ¿Sabés cuánto sale? 320 mil pesos. ¿Sabés cuánto sale alquilarla? 40 mil pesos. Y el municipio alquila, alquila, alquila. Claro, claro. ¿Por qué no pensar en tener nosotros la máquina? Limpiamos nuestras calles y de paso, ¿quién dice? Armamos una cooperativa y brindamos el servicio a la región. Pablo, te agradecemos mucho la visita aquí a los Estudios Unirrio TV. Hemos llegado al final de este programa. Gracias, gracias por invitarse. Pablo Carrizo, concejal de Respeto de la Ciudad de Río Cuarto, visitó los Estudios Unirrio TV, el canal de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Nosotros nos despedimos y la invitación para mañana a las 16 horas, como siempre, por Unirrio TV. Los esperamos. Muchas gracias. 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 Gracias.